Como te quiero, para que me haces sufrir Que no ves, que ya no puedo Y yo nunca, nunca había tomado Y menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos con un balbón ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear al no saber de mí Que sepas que hoy tomé y que hoy me emborraché No te creas compadre Mucho compadre No se vaya a levantar de la... No se vaya a levantar de la silla compadre Si no fuera por los 500 que nos pagan Esa va para eléctrico compadre ¿Cómo se llama ese compadre? Arturo, Arturo y Arturo, lo final es duro No, 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 te digo De dolor Ni nunca me han El otro cutado Y menos Con un barbón Porque me haces llorar Y te he borrido Mira lo igual te hace Sabes que hoy tomé Me dieron celos Hoy me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy te acaricié Así Un saludo para todos Con todo respeto Gracias Gracias a todos Eso El aplauso para ustedes Y gente Esto lo hacemos Sin ofender a nadie Esperemos que nadie se ofenda Es puro cotorreo familiar Puro cotorreo Puro cotorreo